Cursos internacionales de la Universidad de Salamanca cuenta con una plantilla propia de más de 40 profesores que tienen una gran experiencia y que son evaluados como excelentes por los alumnos cada año. Confiamos plenamente en su saber hacer. La mayoría de ellos son egresados del Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, que se posiciona en los últimos años en el puesto número uno del ranking del periódico El Mundo, uno de los periódicos de más prestigio de España. Estas certificaciones aseguran una enseñanza de calidad, una enseñanza amena en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Eso hace que el valor de estas certificaciones no sea un valor normal, sino que es un valor que acredita que la enseñanza que Cursos Internacionales va a proveer a estos alumnos es una de las mejores, si no la mejor, de España. Cursos Internacionales